En Eguiñez teníamos ya un proyecto que alguna vez habíamos hablado por el Ayuntamiento pero que no había podido salir, que era el de mejorar la accesibilidad del Anillo Verde. Y cuando nos enteramos de que existía esta iniciativa, OVETUS, para presentar proyectos y ser votados por la ciudadanía, pues nos pareció que era un buen momento para presentar este proyecto de mejora de la accesibilidad del Anillo Verde. Y creo que transmitimos muy bien a la ciudadanía cuál era nuestra intención. Al final estamos hablando de que la accesibilidad, en este caso la accesibilidad del Anillo Verde, es algo que las personas con movilidad reducida necesitan, necesitamos para poder disfrutar la unigualdad de condiciones. Pero que es algo que es beneficioso para toda la ciudadanía y que aumenta el nivel de vida, la calidad de vida de una ciudad como Gasteiz. Al final en Eguiñez valoramos muy positivamente todo lo que son procesos de participación, porque consideramos que hay que implicar a la ciudadanía en la gestión de la ciudad. Consideramos que todas aquellas entidades sociales que tengan procesos que crean que son beneficiosos para la ciudadanía y que pueden tener eco, los presenten para lograr así su puesta en marcha. Gracias. 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 Gracias.